Su novio tiene un defecto que ella no soporta Ajá mi amor, ¿por qué tú me ves con esa cara de asco? ¿Qué pasa? Ay no eso, es que mírate esos pelos, qué asco, pareces una araña ¿Por qué me dices eso? Si antes les gustaban tanto, hasta me decías que era tu osito Bueno, es que antes eras mi osito lindo, ahora eres un oso feo y asqueroso Quítate eso, si no a mí no me vengas a tocar Pues no sé cómo vas a hacer, porque yo no me voy a quitar nada, eso demuestra que soy un macho Esto no se va a quedar así, él ya va a ver lo que le voy a hacer Se quedó dormido, ahora sí es mi oportunidad Ella aprovechó mientras él dormía para llevar a cabo su plan Quería quitarle eso que tanto le desagradaba Lo que no imaginaba fue que pasaría esto Ajá Emily, ¿qué estás haciendo? Lo siento Edinson, pero yo no voy a estar con el hombre lobo ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Está bien lo que ella le hizo a él? Ah suegra, ya está la comida, está como un poco lenta Sí, ya está, pero yo solamente hice comida para mí y los niños Ah, así es la cosa, vamos a ver Amor adivina que tu mamita solamente hizo comida para ella y para los niños Y para ti y para mí no hizo nada Así es la cosa, pues no te preocupes, yo me encargo de esto Mamá, ¿cómo es posible que hayas hecho comida para ti, para los niños y no para nosotros? ¿O acaso se te olvida quién es el que trae la comida aquí? Hijo, lo siento mucho, pero yo no soy sirviente Yo no te estoy llamando sirvienta, pero es lo más lógico No entiendo por qué tienes que ser egoísta y no puedes cocinar para todos Pero hijo, ¿qué tú no entiendes? Que nada mamá, ¿qué voy a entender? Si tú no eres capaz de atender también a mi esposo y a mí, entonces vete de la casa Está bien hijo, yo voy a hacer comida para ustedes dos Pero no te pongas así mamá, solo te pido que me entiendas ¿Creen que fui muy cruel con mi mamá? O en realidad, ella merecía que yo le hiciera esto Por jugar en un árbol pasó el... Ay hija, mire ese árbol Cuando yo estaba pequeña siempre me montaba a jugar allí Ay sí papá, era divertido Sí hija, era súper divertido Vamos a montarte ¿Qué? ¿No? ¿Cómo se te ocurre que voy a montar yo a mi hija en ese árbol? ¿Estás loco? Eso es muy peligroso Ay claro que no mi amor Si yo de pequeño jugaba así, deja tu show Pues ese eres tú que corrías peligro Pero yo a mi hija no la voy a poner en esa situación Ella también es mi hija, así que si yo quiero que ella también se monte allí Ella se va a montar Bueno, entonces ¿Quién le lo pasó? ¿Me monta o no me monta? A mí, así que vamos a montarte No, ¿qué haces? Se puede caer Ay, quédate quieta, ya no le va a pasar nada Papá, ¡me caigo, ¡me caigo! Viste, no le pasó nada, yo lo agarré ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Mira papi, ¿viste? Sí, espera que avance un poquito más Y veis la garras Papi, ¿y esto no es malo? ¿Qué malo va a ser hijo? ¿No ves que son bendiciones que nos manda Dios del cielo? Además, por ahí dicen que lo que uno se encuentra es de uno Así que vamos ¡Coronamos! Papi, ¿sí podemos abrir la cartera? Ahora sí, hijo, vamos a abrirla ¿Y esa cartera? ¿De dónde la sacaron? Mi amor, no la mandó Dios del cielo Se le cayó a la vecina del frente ¿Cuál la mandó Dios del cielo? Yo voy a regresar a esta cartera Eso es lo que tú le estás enseñando al niño Yo no estoy enseñando nada Eso no la mandó Dios del cielo Deja de estar metiendo a Dios en estas cosas Yo voy a ir a devolvérselas ¡Conchudos! Coronel, coronel Mami, ¿en serio tienes clase? Porque, mira, yo veo esto cerrado Y te trae ese uniforme porque lo tenía hasta sucio Sí, papi, sí La profe dijo que hoy teníamos clase Ya, pero si tu profesora no dijo nada por el grupo Además, yo no escucho a los niños gritando allá adentro Además, dime la verdad ¿La profesora qué te dijo? Sí, papi, eso es lo que yo te dije Bueno, mami, entonces dime con la misma palabra que te dijo la profesora Papi, lo que pasa es que la profe nos dijo Y los que se portaban mal tenían clase los sábados Dime algo ¿Y tú te portaste mal? Sí, sí me porté mal Ay, o sea que para ti te llena de felicidad y de orgullo Obvio, papi, por eso me gusta venir al colegio y por eso me porté mal Ay, Dios mío, qué problema contigo ¿Cómo la hace madrugada un sábado como este? La profesora está también en bustera a decirle una cosa a estos a los niños que yo también se lo creo y todo Mami, vamos a la casa La comida estuvo muy rica, pero me estoy cagando Ahí mismo fue ¡Vecino! Hola, vecina ¿Y qué estás haciendo? Nada aquí, que atrape un pajarito Venga y me ayuda Ok, ya voy Vecina, agarre bien fuerte el pajarito para que no se escape Ya vengo Ok Vecino, si se tarda, yo voy a atrapar ese pajarito Uno, dos, tres Papá, estoy nerviosa Ay, cálmate Solamente tenés que pedalear aquí y pedalear allá Y llevaré el equilibrio, eso nada más Ay, sí, para ti es fácil porque ya sabes Pero yo apenas estoy aprendiendo y ni alcanzo Hija, te voy a decir algo Del suelo no vas a pasar Además, tú tienes 17 años Es la hora y tú no aprendió a manejar Y te la compré de hace rato Ya es hora ¿Vila? Porque mejor no dices que en el tiempo que te fuiste con esa mujer Lo hubieses invertido enseñándome a manejar Pero no, el señor se fue con otra mujer y me dejó con mi mamá Ah, o sea que me metían las cosas en cara Valórame, ahora que me tienes ¿Cómo quieres que te deje otra vez? Bueno, ya papá, vamos Que ahora sí estoy preparada ¿Ustedes creen que mi papá solamente trata de enseñarme a manejar bicicleta? ¿O creen que quiere recuperar el tiempo perdido? Amor, ¿todavía estás molesta conmigo? Me cansé de usted Amor, ¿pero cómo así? Se ha salido de mi vida Yo te dije que no me revisaras el teléfono Solo fue una amiga del trabajo que me escribió Amor, pero si yo no hablamos de nada malo Solo somos amigos La voy a bloquear para que se acabe el problema No es muy fácil de olvidar Ayuda, por favor ¿Escuchaste eso? Es Regina Vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa, Regina? ¿No está aquí? Me quieren hacer daño ¡Auxilio, me voy a morir! ¡Vamos! ¡Regina! ¡Aquí está! ¡No, no puede ser! ¡Me están matando! ¡Regina! ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¡Perdí! ¿Y ustedes qué quieren? Bueno, ¿me dedicas su nombre? Es Christopher Hernández ¿Qué tal, señor Christopher? ¿Todo bien? ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Un año ¡Ah, un año! Bien bonito, un año ¿Y tú cuánto tiempo tienes con la tuya? No, yo terminé con ella hace una semana ¿Y eso por qué? No, yo la tuve que dejar Porque a los pies le olían a mierda Sí, y seguro a ti te dejaron porque te olía feo la boca No, y si te cuento No sabía hacer nada No sabía ni lavar, ni planchar, ni fregar, ni cocinar Con ella pasabas hambre todo el día Sí, y seguro a ti te dejaron porque lo tenías pequeño Y te decían flash ¡Pero! ¡Tú te callas, que esto no es problema tuyo! Por eso te estoy diciendo que siempre haces lo mismo ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Tú te ales! ¡Tú te ales! ¡Tú te ales!